Alfredo Escochimarro informó que la presidenta Cristina Fernández retomará sus actividades el próximo lunes 18 de noviembre. Al inaugurar el Foro Internacional de Turismo y Hotelería, el vicepresidente Amado Boudou recalcó que el turismo es una fuente de generación de puestos de trabajo. Desde mañana el boleto del subte costará 3 pesos con 50, el triple de lo que costaba en enero de 2012. El Poder Ejecutivo propuso a Martín Sabatella para que presida la AFCA durante otro periodo. Abal Medina analizó la agenda legislativa de los próximos meses con el presidente de la Cámara de Diputados y la titular del bloque del Frente para la Victoria. El Inadi resolvió de oficio intimar formalmente a Jaime Durán Barba, asesor del jefe de gobierno porteño, por haber calificado de espectacular la figura de Hitler. El jefe de gabinete bonaerense defiende el presupuesto porque no aumenta impuestos e invierte en salud, educación y justicia y dice que los intendentes masistas tienen voracidad fiscal. Lluvia de hamburguesas 2 se impuso con más de 150.000 espectadores en sus primeros días de cartel y lideró la taquilla argentina. Lionel Messi estará de baja de 6 a 8 semanas por un desgarro que sufrió en la victoria de Barcelona sobre Betis por la Liga Española de Fútbol.